Eso de la diplomacia española yo creo que es un fracaso tremendo no solamente por intentar vendernos que en un paseo, no sé, si venían de comer, del cuarto de baño o donde fueran, hacia la sala de reuniones se puede mantener una cumbre bilateral yo creo que eso es absurdo, que nadie se lo cree aquí lo que subyace es ese fracaso de la diplomacia española incluso ese fracaso de la propia máquina de ideas y máquina de propaganda que tiene Moncloa porque ellos fueron los que estuvieron, por decirlo de alguna manera, intoxicando a todos los medios de comunicación de la magnífica cumbre que se iba a producir entre dos grandes líderes y lo que hemos podido observar todos es que no ha habido esa cumbre, que era mentira y aparte hay una cosa que es mucho más fácil, yo creo que lo comentabais antes es decir, si efectivamente ha habido un encuentro previo y no ha habido suerte de que los servicios que acompañan al presidente del gobierno que por cierto son numerosos, no pudieron sacarle una foto entiendo, estoy convencido de que los servicios que acompañan al presidente de los Estados Unidos que son más grandes lo tendrían y es pedirles, oye, déjanos una foto para que la gente vea que ha habido la orden es que no la ha habido por lo tanto, la mentira continuada yo creo que yo veré solo el mojado porque también lo que me sorprende es que este país no reaccione de otra manera ante un engaño, un nuevo engaño que el presidente del gobierno viene practicándonos de manera continuada y eso que denota, pues lógicamente nuestro papel internacional yo creo que nosotros no pesamos absolutamente nada a nivel internacional sí que lo hemos pesado en un momento determinado no tanto por ideología sino ideología sino porque, bueno, España geoestratégicamente está bien ubicada bueno, la ideología también influirá desde el momento que todos los presidentes socialistas han hecho desaires a los Estados Unidos menos Felipe González a Felipe González no lo incluyo que es el que nos mete en la OTAN además y el que consiguió que Ronaldinho viniera a España e hiciera una visita oficial que todavía desde hace ya tiempo no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos Gracias por ver el video.